¡Hola! Hoy vamos a usar la técnica de Kamishibai para contar un cuento. Nuestro cuento se llama ¿Quién se ha comido a la mariquita? Acompáñame a buscarla. La mariquita que está aquí adentro se ha escondido. En la barriga de un amigo lo vamos a averiguar. ¿Será en el oso peludo? No, no, ¿qué va? Pues seguiremos averiguando hasta llegar al final. La mariquita que está aquí adentro se ha escondido. En la barriga de un amigo lo vamos a averiguar. ¿Será en el pájaro negro? No, no, ¿qué va? Pues seguiremos investigando hasta llegar al final. La mariquita que está aquí adentro se ha escondido. En la barriga de un amigo lo vamos a averiguar. ¿Será en el pelícano blanco? No, no, ¿qué va? Pues seguiremos investigando hasta llegar al final. La mariquita que está aquí adentro se ha escondido. En la barriga de un amigo lo vamos a averiguar. ¿Será en el león amarillo? No, no, ¿qué va? Pues seguiremos investigando hasta llegar al final. La mariquita que está aquí adentro se ha escondido. En la barriga de un amigo lo vamos a averiguar. ¿Será en el flamenco rosita? No, no, ¿qué va? Pues seguiremos averiguando hasta llegar al final. La mariquita que está aquí adentro se ha escondido. En la barriga de un amigo lo vamos a averiguar. La mariquita que está aquí adentro se ha escondido. En la barriga de un amigo lo vamos a averiguar. La mariquita nos ha escondido. La ha acogido mamá. Encontramos a la mariquita y la tiene mamá. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Gracias.